Hola que tal amigos de Facebook y seguidores de Youtube, bueno el día de hoy yo te estoy saludando Vanessa Flores para invitarte a la compañía de Tupperware, si eres alguna de esas personas que estás buscando un empleo generar algún ingreso extra, bueno yo te invito a esta maravillosa compañía ya que Tupperware es una empresa que tiene 75 años en el mercado donde maneja diferentes productos para toda la familia y que son para la cocina maneja una amplia gama de productos excelentes, de excelente calidad y que tienen una garantía de por vida, el negocio es para todos los consumidores de un hogar hay dos opciones para inscribirte, uno te cuesta 109 dólares pero a cambio de esos 109 dólares recibes 400 en producto que es todo lo que ves aquí en la imagen todo esto está valorizado en casi 400 dólares, más de 400 dólares tú puedes adquirir todo este producto por tan solo 109 max taxes dependiendo del área donde vives aparte de esto tienes también la oportunidad de desarrollar un negocio de tener un cheque extra y también de ganarte un carro, viajes, anillos de diamante generar ingresos y también formar un equipo si eres de las personas que te gustan los negocios, bueno pues esta es una gran oportunidad porque Tupperware nos paga una comisión por la venta del equipo pero también nos da el 25% de todos los productos que nosotros vendemos aparte de todo eso, te da la oportunidad de que compres algunas muestras te da la oportunidad también de que tú empieces a aprovechar algunas ventas fugaces de comprar muestras, tú tienes las novedades de todo lo nuevo que va a venir y no importa que no quieras hacer negocio, tan solo basta con que te guste el producto y puedes comprar la membresía para tu propio uso puedes comprar desde un producto hasta los que necesites así que es bien importante que no te mortifiques si no quieres hacer negocio basta con tan solo quieras el producto y en lugar de comprarlo caro a otra persona pues adquiere tu membresía y cómpralo para ti te invito a que te inscribas, llámame si tienes alguna pregunta, alguna duda es sin ningún compromiso márcame al 714-750-5341 mi nombre es Vanessa Flores estoy para ayudarte, estoy para asesorarte todo lo que tú quieras lograr lo puedes hacer aquí dentro de la compañía Topperware inicia tu propio negocio, no compres caro, compra barato únete a Topperware, únete a mi equipo desde cualquier parte de Estados Unidos 714-750-5341 llámame ya, adiós